Hola amantes de las plumarias en este vídeo con formato de videoblog os comentaré que siempre he tenido claro una cosa desde que vivo en barcelona españa y es que las plumarias no son una ciencia exacta ok ok voy a profundizar en base a esta afirmación que os acabo de hacer básicamente estamos en el mes de abril y muchas personas que se han decidido a tener plumarias en casa tienen siempre muchas pero que muchas preguntas relacionadas con una cosa que se llama en inglés el waking up process o lo que llamamos el ayudar a despertar a nuestras plumarias las preguntas más frecuentes son cuando empiezas a regar tus plumarias después del letargo invernal o también llamado periodo de inactividad cuando empiezas a fertilizar tus plumarias y si es mejor emplear fertilizante sintético o fertilizante orgánico y la más comentada vamos la que gana por goleada cuando pueden comenzar a recibir luz solar directa si fuese el caso de que las plumarias estuvieran guardadas dentro de casa vamos a ver sabéis que no hay un único método estándar y universal para responder a todas estas preguntas no card no card pues para este vídeo he invitado a mariana randazzo que está en italia específicamente en la ciudad de palermo y a víctor sánchez que está en la ciudad de los ángeles en eeuu víctor sánchez para quien no lo conozca es el administrador o uno de los administradores del grupo plumaria culture y es claramente un experimentado cultivador de plumarias y mariano randazzo que tiene un clima en la ciudad de palermo muy similar al de la ciudad de barcelona evidentemente es también un experimentado cultivador de plumarias mariano randazzo no guarda sus plumarias dentro de casa durante el invierno esto es algo que muchas personas hacen en la ciudad de palermo en italia debido al tipo de invierno y como bien menciona a la geolocalización y adaptación de las plumarias al clima de sicilia de hecho no tiene que regar sus plumarias durante el mes de marzo y abril ya que la tierra almacena una cantidad suficiente de humedad proveniente de las lluvias invernales y en su caso sólo retomará los riesgos de sus plumarias cuando vea más de un brote joven en las puntas de las distintas ramas de sus plumarias su consejo más importante es quitar el plato de debajo de las macetas el plato es el que utilizamos para y que recoger el agua que sale las macetas pues eso hay que quitarlo o sea no tiene regla ninguna a nivel de fertilización oído a esto él tiene muy claro no seguir ninguna regla específica y aunque no se considera un químico si cree necesaria una fertilización constante en las plumarias cultivadas en macetas durante la temporada 2020 ojito antes de que las plumarias comenzaran a despertar aplicó estiércol de caballo y estiércol de cabra sobre la superficie del sustrato para que al iniciar los riegos estos nutrientes orgánicos estuviesen disponibles para sus plumarias en otros casos ha probado fertilizantes químicos o también fertilizantes de liberación lenta porque le gusta experimentar y trabajar desde la inspiración personal mariano mantiene sus plumarias los 365 días del año en el exterior a excepción de las plantas cultivadas por semillas de hecho mariano me cuenta que justo en este momento está construyendo un hibernadero especial para poder llevar adelante sus plantas de semillas y ver si tiene suerte de lograr crear un nuevo y famoso híbrido de plumerias lo que me cuenta víctor allí nos cuenta que los inviernos son secos y suaves también ha adaptado todas las plumarias al exterior ya que la temperatura inferior durante el invierno ronda como mucho los 10 grados centígrados y las máximas pueden llegar a oscilar hasta los 20 y 21 grados centígrados al igual que mariano víctor no riega sus plumarias durante el invierno ya que hay la cantidad suficiente de lluvias invernales que mantienen hidratadas sus plumarias y así también evitar posibles problemas de deshidratación su consejo para los que vivan en su zona repito los ángeles es no regar sus plumarias hasta que no se estabilice el clima y pasen todas las lluvias sobre todo de los meses de marzo y abril por ejemplo para los que guardamos nuestras plumarias dentro de casa él cree que la aclimatación gradual es lo mejor que hay para las plumarias pero en el caso de víctor al igual que con mariano al estar sus plumarias durante todo el invierno en el exterior él no tiene ningún tipo de necesidad de aclimatar sus plantas bien chicos como habéis visto hasta ahora tanto mariano como víctor tienen similitudes en su proceso de cultivación de plumarias y también hay claras diferencias en mi caso tras ser esta la tercera temporada de cultivo de plumarias en la ciudad de barcelona tengo claras varias cosas la primera es que de momento yo voy a seguir cuidando mis plumarias durante el invierno dentro de casa para luego irlas aclimatando poco a poco y sacarlas al exterior cuando las temperaturas se estabilicen y a nivel personal repito igual que habéis visto con mariano y con víctor no hay una regla universal ok y todos tenemos que trabajar en función del clima donde estemos cultivando nuestras plumarias todo esto sumado con que hayan temperaturas muy estables tanto de noche como de día a nivel de fertilización yo también opto por los fertilizantes orgánicos pero este año y a método educativo y para varios vídeos que estaré preparando para el canal voy a utilizar por primera vez fertilizantes sintéticos haré pruebas con fertilizantes 10 50 10 con fertilizantes equilibrados 20 20 20 los que llamamos fertilizantes n pk a nivel de riego si aplicó algo similar al caso de mariano y al caso de víctor aunque mis plumarias se conserven dentro de casa una vez al mes durante los meses de invierno suelo aplicar una ligera carga de agua a la planta precisamente porque hay que evitar la deshidratación así que amantes de las plumarias he hecho este vídeo blog con la intención de poder contar mi experiencia y la experiencia de mis amigos mariano randazzo y víctor sánchez espero que os haya gustado este vídeo blog si es así por favor mostrar vuestro apoyo con un pulgar arriba ahí abajo del vídeo por favor darle el botón de suscribirse activando el icono de la campanita para que youtube os pueda avisar cuando suba un nuevo vídeo y como siempre os deseo salud para todos